Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, ya nos encontramos desde la farmacia de CVS una semanita más. Así es que bueno, le vamos a dar la despedida al mes de octubre y la bienvenida al mes de noviembre. Tenemos toda una semanita para poder realizar estas ofertas que comienzan pues octubre 31, termina noviembre 6. Tienen toda una semana para poder realizar estas ofertas. Recuerden que si ustedes no completan una oferta en una tienda por falta de producto, pueden ir a otra tienda y tratar de terminar sus ofertas. El chiste que pues aquí tratemos de aprovechar todo mundo, ¿verdad? Así es que bueno, vamos a comenzar las ofertas. No se les olvide, por favor, que si te gusta mi trabajo, te gusta lo que realizo, por favor, regálame un like. Ustedes son los únicos que me pueden ayudar a compartir por aquí mis videos y que más gente siga viéndolos. Regálale un like, por favor. También no se te olvide de compartir. Si piensas que alguien puede mirar esas ofertas y le van a gustar y se va a animar a componear, también comparten mi video y sobre todo recuerden que si no están suscritos, si el botoncito que está aquí abajo del lado izquierdo sigue en color rojo, quiere decir que no están suscritos. Así es que suscríbanse y actívense en la campanita para que pues no se pierdan de esas ofertas. Y dice, comenzamos. Bueno, y comenzamos con productos gratis. Ya saben que por aquí la tienda de CVS decidió regalarnos pastas una vez más. Así es que esta oferta no se la pueden perder. De verdad que si ustedes todavía tienen producto, pues aprovechenlo. Pero revisen por las esquinas porque miren, yo ahorita me acabo de ir para allá y casi no hay producto. Y vengo de este lado y está todo lleno aquí de productos solamente que no está marcado. Así es que traten por ahí de revisar en sus tiendas. Estos productos van a estar a 2 por 7.98. Tenemos un cupón digital de 7.98 que nos deja las dos pastas completamente gratis. Vámonos. Bueno, por aquí les voy a estar mostrando el cupón de 7.98 que es este que está aquí. Por favor, nos pusieron otro cupón de 3 dólares. No le den clip a su cupón de 3 dólares porque de otra manera se va a descontar este cupón primero y este no se va a descontar. Así es que por favor, revisen antes de darle clip a esos cupones, ¿sale? Bueno, pero aquí por el lado de los cosméticos me voy a estar llevando lo que están los productos de Covergirl. Los productos de Covergirl están en especial esta semana. Compre dos productos y te van a estar dando 6 dólares en extra bucks. Tenemos cupones disponibles que salieron el fin de semana pasado que son de 3 dólares cuando compramos un producto. Así es que bueno, vamos a hacer la matemática con dos lapicitos de estos. Bueno, por ahí revisen sus aplicaciones y a todos nos mandaron este cupón de 3 dólares cuando compramos un producto de Covergirl. Así es que este nos va a ayudar bastante. Vamos a hacer la matemática. Bueno, aquí tengo mi matemática. 6.49 por dos productos. Me da un total de 12.98. Voy a estar descontando 9 dólares en cupones. Me toca pagar 3 dólares y 98 centavos. Pero me van a regresar 6 dólares en extra bucks. Después de los 6 dólares, estos dos productos me quedan completamente gratis más 2 dólares de ganancia. Otros dos productos que me quedan también completamente gratis van a ser estos productos de Speed Stick. Ya sea los de mujer o los de hombre. Aquí no hay de mujer, así es que me voy a tener que llevar estos de hombre. Estos productos están en especial esta semana a 2 por 6 dólares. Yo no tengo cupones manufacturados. Así es que si ustedes tienen cupones, pues obviamente pueden utilizarlos. Pero la máquina roja me dio dos cupones para estos productos. Bueno, por aquí les dejo la foto. Entonces, bueno, son 6 dólares por los dos productos. Tengo dos cupones iguales de 2 dólares cuando compro dos. Así es que en total en descuentos son 4 dólares. Después de los 4 dólares en descuentos, termino pagando 2 dólares. Pero me regresan 2 dólares en extra bucks quedándome estos productos completamente gratis. Continuamos con cuidado oral. Me voy a estar llevando lo que son las pastas de la marca de Crest. Estos productos están a 3.99 esta semanita. Dice que si compramos 3 nos van a estar regresando. 5 dólares en extra bucks. Para esos productos yo tengo estos cupones. Este cupón de 6 dólares cuando compramos 4 productos. También tengo este cupón de 1 dólar. Y por acá tengo un cupón de gasta 20. Y te van a estar descontando 5 dólares en productos de Crest. Así es que voy a estar combinando esta oferta con los productos de Mouthwash. Así es que bueno, vamos a hacer la matemática y nos vamos a terminar la compra. La matemática por los productos de Crest. Pues bueno, están a 3.99 por 3 productos. Nos da un total de 11.97. Pero para utilizar el cupón de 6 dólares tenemos que llevar 4 productos. Así es que bueno, me voy a estar llevando 2 productos de Mouthwash. Estos productos de Crest que están por el precio de 4.99. Miren el precio. Si a ustedes les gusta más este producto, traten de llevarse estos. Estos están a 5.29. Estos están a 7.49. Muy pocas veces tenemos este producto en especial. Así es que traten de llevarse los más cariñosos. ¿Verdad? 4.99. Compré estos productos y te van a estar regresando 3 dólares en extra bucks. Así es que bueno, así van a quedar mis 5 productos. Para el otro producto voy a estar utilizando un cupón de 1 dólar para el otro Mouthwash. Recuerden que el cupón de 6 dólares nos va a aplicar para 4 productos. Por los 2 productos de Mouthwash sería un total de 9 dólares y 98 centavos. Bueno, vámonos para acá de este lado. 11.97 de las pastas más 9.98 de los productos de el Mouthwash. Nos da un total de 21.95. Voy a estar descontando 5 en 20, ese cupón de la máquina roja. Me toca pagar 16.95. En total en cupones tengo el de 6 dólares y el de 1 dólar para el producto del Mouthwash. Pero está el otro de la pasta de Cress. Así es que posiblemente haga por ahí un glitch ese cuponcito. Descontamos 8 dólares. Bueno, es lo que descuento yo. Si no, solamente van a ser 7. Después de los 8 dólares toca pagar 8.95. Pero nos van a regresar 8 dólares en extra bucks, 5 dólares por las pastas y 3 dólares por los productos de Oral-B. Y el resultado final por los 5 productos sería de 95 centavos por los 5 productos. Es un excelente precio. Otros productos que también me voy a estar llevando van a ser la compra de Maybelline. Maybelline tiene o está en oferta, perdón, en esta semanita. Compra 15 dólares y te van a estar dando 5 dólares en extra bucks. No es la mejor oferta. Pero si tienen cuponcitos por ahí que les puedan ayudar a bajar la matemática, pues bueno, vamos a utilizarlos. La máquina roja nos dio un cupón de 3 dólares para los productos de Maybelline. Voy a tratar de sacárselos ya que la aplicación no está funcionando ahorita y no me escanea nada ni me da los cupones. Así es que estoy rogando porque mis cupones se apliquen. Así es que bueno, tenemos cupón de 3 dólares que nos mandaron esta semana a todos a la tarjeta. Así es que denle clip. También tengo este cupón de gasta 35 y te van a estar dando 7 dólares y te van a descontar 7 dólares. Gasta 35 en cosméticos y te descuentan 7 dólares. Así es que me voy a estar llevando estos dos productos de base. Estos están por el precio de 7.99. Déjenme hacer la matemática. Así es que bueno, el total por los dos productos sería 15 dólares y 98 centavos. Voy a estar descontando el cupón de 3 dólares que nos mandaron a todos. Y también voy a estar descontando dos cupones manufacturados. Estos cuponcitos salieron hace dos semanas. Así es que si ustedes todavía tienen, pues bueno, aprovechenlos. En total en descuentos yo tengo 7 dólares. Voy a terminar pagando 8.98, pero me van a estar regresando 5 dólares en extra bucks. Más aparte, la aplicación de Ibota nos tiene un reembolso para esos productos de 1 dólar y 50 centavos. Cuando compramos uno, el límite es de 2. Así es que voy a estar metiendo mi reembolso con Ibota para que me regrese 3 dólares más. Después de los 3 dólares, la compra me queda por tan solo 98 centavos. Bueno, y con qué voy a estar combinando mi oferta de gasta 35 y me van a descontar 7 dólares. Va a ser con los productos de Wet n Wild. Estos productos ahorita están o van a estar en promoción 4.99, pero la promoción es que te van a estar regresando 3 dólares cuando compras un producto. El límite es de 3. Incluye algunos productos también de LA Colors, que son estos que están por acá. Así es que ustedes pueden decidir cuáles se quieren llevar. Yo creo que yo me voy a llevar esta que está aquí, que es una paletita de sombras. Solamente hay una y están todos estos delineadores también que se ven súper padres. Yo creo que me voy a llevar mejor estos. Bueno, me voy a llevar estos dos. Están por el precio de 4.99 y nos van a estar regresando 3 dólares. Después de los 3 dólares, pues nos quedan a 1.99. Bueno, y así es como va a quedar mi compra de gasta 35 y te van a estar descontando 7 dólares en cosméticos. Aprovechen al máximo ya que nos quedan a buen precio, ¿ok? A mí me van a quedar con una excelente ganancia, así es que la voy a aprovechar al máximo. Bueno, vámonos por acá de este lado. Por los productos de Maybelline, tengo un total de 15.98. Por los productos de Covergirl, tengo 12.98. Y me voy a estar llevando dos sets de Wet n Wild o LA Colors, lo que ustedes quieran. En total, por todos esos productos, me da un total de 38 dólares y 94 centavos. Descuento mi cupón de gasta 35, que son 7 dólares. Me queda pagar 31.94. En total, en cupones, tengo 7 dólares para Maybelline y 9 dólares para Covergirl. Son 16 dólares en descuentos. Después de los 16 dólares, a mí me toca pagar de mi bolsa 15.94. Pero me van a estar regresando 5 dólares por Maybelline, 6 dólares por Covergirl, 6 dólares por los LA Girl y 3 dólares de Ibota. Después de todo lo que me regresan, la compra me queda, me regresan 20 dólares. Después de los 20 dólares, la compra me queda completamente gratis, más 4 dólares y 6 centavos de ganancia. Vámonos. Bueno, por acá vamos a tener más producto gratis. En caso de que ustedes tengan los cupones adecuados, pues les va a quedar completamente gratis, más ganancia. A mí solamente me va a quedar gratis, ya que mi cupón dice compra 6 productos y te van a estar descontando 3 dólares. Así es que de todos modos, me quedan gratis las tarjetitas. Y tengo un cupón de gasta 40 y me van a descontar 4 dólares. Así es que estas me van a calificar perfectamente. Me voy a estar llevando 6 tarjetitas de 99 centavos, estas tarjetitas de la marca de Hallmark. Dice compra 3 productos y te van a estar dando 3 dólares en extra bucks. Se supone que son las de 2 dólares, pero bueno, ya saben que siempre aplican estas de 99 centavos. Así es que me voy a llevar 6 tarjetitas de 99 centavos. En total por las 6 serían 5.98. Tengo este cupón de compra 6 y te descuentan 3. Así es que terminaré pagando 2.98, pero me regresan 3 dólares en extra bucks. Quedándome los productos, pues completamente gratis. Bueno, otra oferta que también les voy a estar dejando por aquí van a ser en los productos de L'Oreal. El Vive, son estos productos que están por acá. Estos van a estar en promoción esta semana a 2 por 8 dólares. La oferta dice compra 2 y te van a estar regresando 4 dólares en extra bucks. Para estos productos, no tenemos cupones vigentes, pero si a ustedes les aceptan los cupones vencidos, tenemos este cupón que acaba de vencer el día de ayer. Así es que, pues bueno, si a ustedes se los aceptan, por ahí aprovechenlo. Yo me los voy a estar llevando y, pues bueno, ¿cuánto es lo que voy a estar pagando? Son 8 dólares. Vamos a descontar o voy a descontar 3 dólares de mi cupón. Voy a terminar pagando 5 dólares, pero me regresan 4. Después de los 4 dólares, estos productos me quedan por 50 centavos cada uno de ellos. Otros que también me voy a estar llevando van a ser los de Garnier Fructis. Esos están en promoción esta semana a 2 por 7 dólares. La promoción dice compra 2 y te van a estar dando 3 dólares en extra bucks. De igual manera, tenemos todavía cupones que vencieron el día de ayer también. Cupón de 3 dólares cuando compramos 2. Así es que serían 2 por 7 dólares. Descontamos 3 dólares. Pagamos 4 dólares, pero nos regresan 3. Así es que la compra nos queda por 1 dólar o 50 centavos cada uno de ellos. Bueno, por aquí ya empecé a pagar algunos productos. Y por aquí les muestro el recibo de los productos de Crest. Ahí están lo que son las 3 pastas y los 2 productos de Mouthwash. Ahí están los cupones. Miren, se aplicó también el cuponcito de 1 dólar digital. Así es que para esta compra terminé pagando 8.95. Utilicé un extra bucks de 9 dólares. Y pues bueno, no me tocaba pagar nada más que los puros taxes. Y me regresaron los extra bucks. 3 dólares por los productos de los Mouthwash. Y 5 dólares por las pastas. Y por aquí tengo el recibo de mis cosméticos. Ahí están todos mis productos. Por acá de este lado tengo mis cupones. Incluyendo 7.35 en cosméticos. 3 dólares para Maybelline. 3 para Covergirl. Utilicé 15 dólares en extra bucks. Me tocó pagar 94 centavos de la bolsa. Ya saben que los taxes están bien por ahí. Y aquí nos regresaron 5 dólares por Maybelline. 6 dólares por Covergirl. Y 6 dólares por los productos de LA Girl. Bueno, voy a meter mi recibo para que me den los 3 dólares de Yvota. Bueno, para completar otra compra que estoy realizando. También me voy a estar llevando nuevamente otro producto de estos de Wet n' Wild. Me voy a llevar estos. Porque me hace falta un producto. Recuerden que la oferta es límite de 3. Así es que tengo un cupón de gasta 40. Y te van a estar descontando 4 dólares. Así es que bueno. ¿Qué es lo que me voy a estar llevando para esa compra? Me voy a estar llevando los 7.98 que son las pastas Colgate. Me voy a estar llevando los productos de Speed Stick que están a 6 dólares. Me voy a estar llevando las tarjetas, los productos de L'Oreal, los productos de Hoplens. Y voy a estar agregando el último producto de Wet n' Wild. Mi total a pagar sería de 39 dólares y 95 centavos. Recuerden que estamos llegando al 98% de la compra. Bueno, me van a descontar el cupón de 4 dólares cuando gasto 40. Mi total me baja a 25.95. En total en cupones tengo 20.98. Así es que 35.95 menos 20.98. Mi total a pagar sería de 14 dólares y 97 centavos. Pero me van a estar regresando 2 dólares por Speed Stick, 3 dólares por las tarjetas de Hallmark, 4 dólares por L'Oreal, 3 por Hoplens y 3 por los productos de Wet n' Wild o LA Girl. Bueno, me regresarán 15 dólares en Extra Bucks y yo pago 14.97, me regresan 15, pues la compra nos queda completamente gratis. Vámonos. Bueno, otra oferta que también voy a estar aprovechando va a ser en estos productos de Scott, lo que son las servilletas. Van a estar nuevamente en promoción. En esta ocasión dice gasta 20 dólares y te van a estar regresando 5 dólares en Extra Bucks. Estos productos están por el precio de 10.49. A mí me dieron este cupón de gasta 20 y te descuentan 4 dólares. Así es que, pues bueno, excelente cuponcito para aprovechar. Vamos a hacer la matemática. Bueno, el total por los dos sería 20 dólares y 98 centavos. Voy a estar descontando mi cuponcito de 4 dólares cuando gasto 20. Me toca pagar 16.98. Después de los 16.98 la compra me queda por 11 dólares y 98 centavos o a 5.99 cada uno de ellos. Bueno, y aquí lo que me regresaron, 3 dólares, 5 dólares, 3 dólares por el otro set de Wet n Wild. Por aquí los 5 dólares por los productos de el papel de baño, no papel de baño, las servilletas. Por aquí los 3 dólares de Hallmark, los 3 dólares de Hope Lens y los 4 dólares de L'Oreal y los 2 dólares de los productos de Speed Stick. Y pues bueno, así quedó mi compra. Muchísimas gracias una vez más por haberme acompañado en un videíto más. Espero que haya sido de su agrado. Me quedan todavía algunas ofertas pendientes, así es que por favor no se pierdan de los videos. Suscríbanse una vez más si no se han suscrito. Ayúdenme a compartir y sobre todo si les gustó, por ahí regálenle el like. Nos vemos en la próxima y dice adiós. Bye.